¿Cómo la compañía puede transmitir valores ciudadanos? ¿Cómo es eso el buen gobierno corporativo? Ese ejemplo en términos de valores ciudadanos. Creo que lo describieron bien. Hablaban que existe una sinergia entre la marca y lo que hace la compañía. Y nosotros recomendamos que haya, que digamos es como un camino de doble vía. La corporación aporta una reputación a la compañía, a la marca. Y lo que yo hago con mis productos y mi marca le aportan una reputación a la corporación. Un camino de doble vía. Ocurre lo mismo con los empleados, lo de mercopersonas. Lo que queremos ahora es que la milla extra se recorra con la doble vía. Yo trabajo en un sitio, entonces ese sitio me aporta una reputación. Todo lo que hago yo le aporta una reputación a la compañía. Y muchas veces no está alineado. Y el departamento de recursos humanos, que en muchos lados son los recursos inhumanos, se hacen un esfuerzo por transferirle a través de las comunicaciones internas lo que quiere la compañía para su reputación. Nosotros le hicimos ahorita 15.000 trabajadores. Y de lo que menos se habla, cuando le tratamos de qué hablan los trabajadores, de lo que menos hablan son acerca de su compañía, de los temas de responsabilidad social de la compañía. Y todas las compañías quieren ser socialmente responsables de este esfuerzo. Pero, Jaime, tú tocas una parte importante y es que tu negocio tiene que estar fundamentado en el cumplimiento, en ese compliance, en esos principios, en ese cumplimiento de la norma, de la ley, en esos básicos, sin los cuales el negocio no es sostenible a largo plazo y sin los cuales, digamos, no hay estrategia de mercadeo que valga. Es decir, no hay cuenta de ahorros en términos de reputación o presupuesto para invertir en publicidad en horario prime time todas las noches, cuando tú realmente esa base y esos mínimos de cumplimiento no los estás haciendo. Hablábamos ahora, antes de empezar, el gran escándalo que hay de las pañaleras que salió hoy en la mañana y es, o sea, si ese básico tú no lo estás cumpliendo, pues va a ser muy difícil construir reputación a futuro. La responsabilidad de transformar el mundo realmente no la tienen solamente los gobiernos, como siempre se había pensado. La responsabilidad de transformar el mundo la tiene también la empresa privada. el movilizar a los ciudadanos a hacer cambios en sus comportamientos, lo deberían hacer las empresas, claro, empezando por ellas como ciudadanos también, transformando sus procesos desde la producción hasta el relacionamiento con sus comunidades.